Bueno, clasificador, le voy a poner el nombre primero que siempre se me olvida, clasificador de temperatura, ¿vale? Vamos a ver, a ver cuando hay riesgo de morir, ¿vale? A partir de qué temperatura cree, que un ser humano se muere. Más de 48. Venga, intervalo. También depende del tiempo que esté. ¿Qué? No, 50 grados, te digo que no, que no, 50 grados. Y por la edad, es que es 42. 42, sí. Si te tiras un rato con 42 de fiebre, te mueres. Yo creo yo, no lo sé. Mira, ya que estamos, dice entre los 40 y 50, sí, pero no me fastidie con eso. Entonces me lo voy a inventar, ¿vale? La temperatura corporal está entre 36,1 y 37,2. Los perros tienen una temperatura más alta, ¿vale? Yo tengo una amiga, toca a mi perra y dice, uy, que caliente está, tiene fiebre. Llévala al veterinario. A ti te vamos a llevar al veterinario, el perro no. No, los perros tienen más temperatura. ¿Cuánto calor puede soportar ser humano? Entre los 40 y los 50. Bueno, pues yo voy a hacer más o menos. Venga, al hacer clic en... Lo mismo decir, esto es lo mismo. Preguntar es, ¿cómo te llama? ¿Qué temperatura hace? En el segundo trimestre o pronto, al final del primero, como vamos a empezar a coger las placas, pues esto no va a servir para las placas. Las placas tienen un senso de temperatura. Entonces te va a decir si estás bien o no estás bien. ¿Qué temperatura hace? Lo de siempre. Esto siempre, profe, siempre hacemos lo mismo. Este es lo que dice el tema que hay que aprender y es lo fundamental. Nombre de la variable. Yo no tengo ganas de escribir mucho. Voy a poner tempo. ¿Vale? No tengo ganas de escribir. Dar a la temperatura, el valor, respuesta. Y ahora lo malo de esto es que puedo poner pocas condiciones. Está mal preparado. Venga. Venga. Esto está muy mal hecho porque otro lenguaje, yo lo haría en un lenguaje de verdad. ¿Quién se atreve a hacer en un lenguaje de verdad? ¿Harían se atreve o no? ¿Nadie? Bueno, ya lo haremos. Este año. Vamos a ver. Atención a lo que voy a hacer. Para tardar menos. Operadores. Mayor. Variable. Temperatura. Atención a lo que voy a hacer. Voy a copiar esto. Voy a duplicar esto. Y lo voy a meter aquí dentro. Cuidado, ¿eh? Y voy a poner a duplicar esto y lo voy a meter aquí dentro. Porque en este lenguaje tan bueno que dicen para enseñar a los niños programar con bloques, no han comprendido que tienen que poner las condiciones un poquito más fáciles. Pero bueno. Si la temperatura es mayor que 50, es que ahora es mucho más fácil hacerlo. ¿Vale? Si la temperatura es mayor que 50, ¿qué hacemos? ¿Vas a morir? Vas a morir entre largos, entre terribles sufrimientos. Pecador de la pradera. No me deja chiquito. Vas a morir entre terribles sufrimientos. Ahora, si no es 50, si es mayor que 30, hace calor. Vete a la playa. Porque entre 30 y 50 lo vas a pasar mal en la calle. Ahora, si es mayor que 20, estamos a gustito. Y si no es mayor, ya lo que queda es que sea menor que 20. Yo viví en Florida y en Florida, menos de 25 allí, llevaban mantas a clase. Iban en pijama a clase con mantas. Y yo decía, ¿cómo ves? Y yo estaba aquí, ¿sí? Con camiseta y yo decía, ¿qué os pasa? Tengo frío. Uy, uy, me lo he cargado. Esto va en la prueba, ¿vale? Así, pero así, no uno, no, así. Con otra cosa, pero va en la prueba. Repito cómo hay que hacerlo, ¿vale? Lo voy a hacer aquí al lado otra vez. Porque esto está muy mal hecho. Coge el sí entonces. Le pongo la condición, la que sea, ¿vale? Yo pongo una lista, pues si pasa esto, que diga esto. Si pasa esto, que diga esto. Y ahora, pongo la variable ahí. Y tengo que ir metiendo, duplicando esto y metiéndolo si no. Y si quiero otra condición, duplicar si no. Y ya lo último que haya, lo pongo en el último sino, ¿vale? Entonces fijaros que aquí en vez de hacer intervalos, en vez de decir, si la temperatura está entre 30 y 50, no lo tengo que poner. Porque ya sé que la temperatura no es mayor que 50. Ahora si es mayor que 30, si está entre 30 y 50, hago esto. Ahora si es mayor que 20, no es mayor que 20, porque 50 es mayor que 20. Aquí llega solo si está entre 20 y 30, ¿vale? Y ya que llega, si es menor que 20. Tengo frío. Yo ya mejor no lo puedo explicar. Si lo explico muy mal, yo ya no doy para más en lo que hay. Ahora, yo creo que con esto es suficiente. Pero bueno, ahora me diréis.